En el Camino de Santiago, reservar el alojamiento se ha convertido en necesario. La reducción de aforo ha cambiado los hábitos de los peregrinos, que tienen que andar con ojo si no quieren quedarse sin sitio para dormir. Eva Conde Cormal. Andar con ojo y rápido, Matías. En este Año Santo, los peregrinos tienen dos opciones para asegurarse una cama al final de cada etapa en el camino. Madrugar mucho o reservar el alojamiento con antelación. Y esto no siempre es fácil, porque ahora con las restricciones por COVID solo están disponibles el 30% de las plazas. Una cifra insuficiente para la Asociación Gallega de Albergues Privados, que ya ha pedido que se amplíe el aforo. Mientras tanto, mientras llega esa ampliación de aforos, han creado, con la colaboración de la Junta de Galicia, una aplicación de reservas que esperan poder lanzar en los próximos días para facilitar la experiencia a los caminantes.